Bueno, vamos, Freddy. Freddy, escúchame, estábamos viendo lo del tema de las mesas. Trombeta decía que es mesa corta. ¿La compra es corta o la compra es larga? Ah, mirá cómo está con las medidas, Trombeta. Bueno, Trombeta mide un metro noventa y siete. Más o menos. A ver, yo creo que es mesa corta y, ¿sabés qué? Creo que es con poca brasa. Porque el calor... Lo que hemos estado andando por el mercado este año me ha sorprendido a mí. Por ejemplo, estamos acá en el puesto de Aldo Ferrero. Histórico vendedor de todo. De fiambre, de delicates. Y de delicates y productos importados. Muy bien, señor. ¿Cómo le va? Encantado con... Igualmente. Más picada hoy se ve como que el calor... Hoy en general vienen más picadas y de fiambres cortados, como el calor está agobiando a la gente. Y bueno, gracias a Dios hay un poquito más de gente temprano. Y cerca del mediodía ya merma por la temperatura. Por el calor. Pero lo que notas, lo que estás notando es que se viene más fuerte de picada que las brasas. Que las brasas. Creo que en general sí. Pues venden bastante fiambre cortado y encurtidos. Y salame casero. ¿Rinde armar una tabla? ¿Rinde? Rinde porque una tabla para diez personas con tres variedades de fiambres, salame, jamón, bondiol y lomito. Y después tres variedades de queso, un grullero, un fontina, un queso ahumado, un rocito de roquefort. Tiene un promedio de 250, 300 pesos por persona, 350, para diez personas más o menos. Y con eso en una noche de calor que uno le puede agregar una ensaladita. Que le puede agregar una ensalada, una empanadita, anda todo espectacular. Bueno, carajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. La verdad es que es difícil, estaba hablando con usted, mirarle los ojos con las cosas que hay acá. Los quesos estos, por ejemplo, este, ¿de dónde? ¿De dónde son? Este es el antiguo queso talue, que ahora se llama gouda. Ah, talue la gouda. Mirá. Este, el raclet. El raclet es para hacer la raclet con los quesos que le pones en una fuentecita de... Como un fondue. Un tipo fondue. Se puede usar para fondue también. Claro. Y los franceses la saben vender como en una canasta. Lo venden como en una canastita y en Suiza también. Son tipos de origen francés. Se fabrican acá en la laguna. Chico, yo puedo estar toda la vida hablando con este hombre de queso, ¿eh? No, espectacular. Hay variedades de los mejores quesos parrilleros como Santa Rosa, le pene parmesano de grana. Un sardo, un regianito. Un sardo cortado con cuajo de oveja. Ahí el doctor Zabac pregunta por un sardo y regianito. Sí. Eso... Bueno, hay de tres o cuatro variedades. Algunos que son... Mayormente los sardos son semi-estacionados. Después tenemos sardos estacionados, tenemos tipo manchego y después tenemos el canestrato que viene un sardo espectacular tirando con un picor con pimienta negra. Acá no hay una duda. En la lagra de tu casa, ¿qué queso tenés? Porque yo abro la lagra y tengo cremoso nada más. No, en variedad tengo un gouda, un parmesano, un trocito de roquefort porque a mi señora a muchos no le gusta el roquefort. Entonces, mis hijos, mis nietos, ellos sí. Bueno, siempre hay algo. Pero no en abundancia. Porque uno tiene la suerte de poder estar todos los días. Que no es lo mismo que la gente que no está cotidianamente sobre los negocios o en un supermercado que... Claro. Es muy diferente. Sí, Freddy, las proboletas... Oh, que rí. Que rí. Ah, me encanta. Vamos con micrófono. La proboleta. Sí. Es... ¿Vale la pena armarla, comprarla? De hecho, la proboleta esa que ya viene especiada. Vos, por ejemplo, una proboleta de Santa Rosa la cortás en rodajas y si no vienen unas que están condimentadas también... Acá tenés, mirá, ahí abajo. Acá tenés condimentadas de Santa Rosa. Vienen dos porciones. Si no, viene para cortar que es un poco más económica. Pero, por ejemplo, si vos compras una rodaja de esto, ¿de qué tamaño? No, tiene tamaño de un centímetro y medio para hacer en la parrilla. Y si no, ideal. Es una fórmula que voy a dar. Escuchen, chicos, porque esto... Atención. Atención, Dante. Atención. Acá dos proboletas. Una de más o menos de un centímetro y medio la raya, una con rallador de verdura. Permiso. Sí, sí, sí. Con rallador de verdura y se hace un bulto más o menos grande. Se hace en un plato, se pone toda la base. ¿La raya es gruesa? Con rallador de verdura. Con rallador de verdura. Se hace una base y arriba se le pone cantimpalo, un salame tipo español que es con pimentón. Pareció el chorizo colorado. El chorizo colorado, pero es especial el con pimentón español. Se tapa eso y con los otros trozos, si no querés que te quede tan intenso, se ponen unas fetitas de queso cremoso o por salud. Unas tres o cuatro. Y después con la otra parte, la otra proboleta, lo rayas de nuevo y lo tapas. Y queda como un tipo o una pizza. Mirá. Y lo pones en el microondas tres segundos y medio. Y después se divide en porciones que queda un exquisites. Ah, no hace falta ni horna, ni parres, no nada. No, no, no. En el microondas, en el plato, tres minutos y medio queda un exquisites. Bueno, no, no. Yo de escucharte se me se ha vuelto. Y si querés hacer otro plato con más deleite, el mismo plato y se le ponen rodajitas de tomate con aceite de oliva y un poquito de huevo duro. Arriba. Entonces queda como una pizza de queso sin masa. Pero es un manjar de manjares. Mirá vos. ¿Te gustó, Doc? Sí. Está el doctor, escuché, está el doctor Zabat ahí en el piso. Bueno, viste que está todo el tiempo que no hay colesterol, las grasas. Si está bien la receta. ¿Está bien eso? Espectacular. Sí, eso es lo que estamos diciendo que lo hay que comer. Espectacular. No, no, y además... Después tenés un queso marantino que se cortó con un huevo de oveja que se degrana todo como granitos de garbanzo de maíz y se pone en un tupper. Y eso se le pone pimienta y aceite de oliva a la mañana. Y otro bols con lo mismo picadito con pimienta y una cucharadita de martini. Se deja macerar hasta la noche. Y después se pone sobre un pan tostadito rallado con un aceite de oliva y cebolla y se lo humecta y se lo tuesta y le pone con eso y se deleita. Tenés que hacerlo de 9 a 12 de la mañana. No te querés dar una vuelta por el canal y vamos a cómo darte. No, no, no. No, no, de 10. Y felicidades para todos de parte de todos mis compañeros acá que son como hijos que trabajan conmigo hace muchos años y el respaldo grande de mi señora. Muchísimas gracias a todos y que tengan un hermoso y feliz año nuevo a todos. Que vivir el Virgen nos bendiga. Gracias. Aldo, gracias. Tiene la aprobación de Dante, Fred y todo. Un histórico. Sí, tiene la aprobación de Dante. Estaba sintiendo. Está todo aprobado. Dice que te aprobaron Dante ya tenés el título. Cualquier momento va a lo echado. No, 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 no. Claro, vení porque te lo iba a explicar. No, no, no. Bueno, vamos a cumplir con mostrar un poco también el movimiento. La verdad que yo no les puedo explicar, chicos. Si me hacía agua la boca ahí. Sí, nos dimos cuenta. Estás feliz ahí. Estás como en tu salsa. Sí, sí. Ah, no, yo en el Mercado Norte es mi patio de diversiones. Bueno, vamos a buscar la sandía. La sandía de... De la vaca. De la vaca. A ver. No hay... No, no. Ah, sí, acá están. Acá están. Me la habían separado. Ah, te he dado la sandía para la vaca potencia. Gigante. Ahí está. ¿Vos sabés qué? ¿Todas las semanas encarga una? Todas las semanas encarga una. Sí, sí, sí. Bien, bien, Daniel, ¿eh? Bueno, vamos con los bichos acá. Vamos para este sector que también es el clásico movimiento. Ahí están separando un lechón. Qué calidad, ¿eh? Eso. Mercadería que obviamente es perecedera, de primerísima calidad. Ahí estamos, miren la pantalla, Zafita, estamos ahí arriba. Eh, saludos. Qué maestro. Y lo... Miren. Qué maestro. ¿Tambicado también? Saludos a todos. Saludos a todos. Acá tenemos los borreros. A ver, vamos, Facio. Este es el callejón principal del mercado. A ver, levanta un poquito la cámara, Zafita. Mucho, ¿eh? Para que miren. Mucha gente está bien. Sí, sí, sí. Mucha gente han vuelto las guardias de seguridad los guardias de seguridad del mercado si necesitan cortar por la cantidad de gente cortan en un momento y hacen esperar un poquito y después se pasa como era en lo más rígido de la pandemia. Freddy. Hola, papá. ¿Cómo andás? Saludos a la gente. Sí. Preguntan acá cuánto está el kilo de lechón. El kilo de lechón. Acá no. Ay. Usted no tiene lechón, ¿no? No, nosotros vendemos todo corte, Freddy. Todo corte de cerdo. Cabres, costillares, canes de huesados, gondiolas. Fica este tabán. ¿Cuánto está, por ejemplo, el kilo de costillar hoy un pechito de cerdo para llevar? 700 el kilo y pesa dos kilitos. Ah, bien. Sí. Buen precio. ¿Qué está notando? ¿Mesas cortitas y reuniones más chicas? Reuniones chicas. ¿En qué lo notas? Y en la cantidad de kilos que llegan, ¿me entendés? Y por ahí tenía algunos encargos que me han bajado la cantidad por este tema de COVID. Una vez que yo recién paso por acá por la vuelta y veo que estaban partiendo un lechón y eso es porque la fiesta es más chica. Sí, es una señal. Sí, cada vez más chiquita por este tema, así que hay que cuidar si no queda otro. Gracias, gracias. Chao. Nos vemos, sí. Y acá vamos a los pescados, ¿viste? Era el dato, la cortada, esa del lechón era el dato porque quiere decir que la fiesta está más chica, el bolsillo está más chico. Este año cayó a fin de año, a fin de mes, el fin de año, así que es chico el bolsillo como para comprarse un lechón. Creo que estaba el lechón, me parece que 1200, 1300 el lechón, cabrito y un poco más también. Y acá están los bichitos de Facio. Vamos a preguntarle, bueno, acá tenemos la estrella, el salmón. Salmón rico, el salmón. por encima del resto. Acá Daniel, esto vos cuídate con una posta de salmón, ¿cuántos pueden comer? Una posta, obviamente no es para andar llenándose con... Dante. Una penca, una penca. Cuatro. Una penca de salmón. Cuatro. Cuatro de la penca. Sí, porque hay que agregarle una guarnición generosa. Sí. Bueno, y acá se junta la cola del Rapi Pago y la cola de Facio. Claro. Están ahí las dos filas paralelas y ahí están los pescados. Simplemente le pregunto a los vendedores, estamos en vivo, ¿cómo está el movimiento fin de año? Muy bien, por menos hasta ahora está bien. ¿Qué llevan? ¿Filet o un bichito más grande? Mira, por el momento filet de Merlusa lo lleva bastante la gente y después tenemos los pescados para la parrilla. Para la parrilla. Llevan mucho también para la parrilla. ¿Vos qué vas a comer esta noche? Vámonos dorados, un costillacito de cerdo. Cerremos todo, ¿quiere que come el costillacito de cerdo? ¿Ya está? Ahí está. Bueno, hay mucho movimiento en el mercado. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí está. Ahí está. Por suerte están, se los ve contentos los comerciantes. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Lindo pasadito hicimos por el mercado, vimos todo como estaba mucha gente. Eso, gracias. Muy amable, en ese día volvemos.